Estamos ya implementando la nueva ley que hay en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que crea una nueva Procuraduría que ya no es únicamente de la familia, sino que es del niño, de la niña y de la familia. Una Procuraduría que está ya centralizada directamente al Ejecutivo del Estado y que tiene herramientas importantes para poder actuar de una mejor forma. Herramientas como un equipo de seguridad especializado, que está en estos momentos en capacitación para poder ejercer y hacer valer los derechos de los niños y de las niñas. También cuenta con herramientas como la mediación, como una herramienta privilegiada para poder obtener consensos y no desgastar a los miembros de cada una de las familias. Y una Procuraduría que estará también generando políticas públicas específicamente para los niños y las niñas de nuestro Estado. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.